Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal. En Wembley, las elecciones de Argentina, Italia se batirán a duelo por la esperada finalísima 2022 con el objetivo de demostrar quién es el mejor campeón. El partido se disputará este miércoles 1 de junio desde la 1.45 de la tarde, hora local, y 3.45 de la tarde, hora argentina, y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus para toda Sudamérica. Argentina, campeona de América en el 2021, se enfrentará a Italia, campeona de Europa en el mismo año. En juego estará la Copa de Campeones y el que la gane pasará a la historia. La Azurra quiere darle una alegría a su afición luego de no clasificar al Mundial Qatar 2022, mientras que la albiceleste demostrar que es un firme candidato al título de la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi. ¿Dónde ver Argentina, Italia? La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de ESPN, Star Plus y VIX para toda Sudamérica, mientras que en algunos países de Europa podrá seguirlo por DAZN, TVL A1 y Sky Sports. En Estados Unidos lo pasará a Fox Sports. Por otro lado, también tienes las opciones Live Streaming de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Argentina vs Italia. Horario del partido si estás en Perú. 1.45 de la tarde si estás en Colombia. 1.45 de la tarde si estás en México. 1.45 de la tarde posibles formaciones de Argentina, Italia 2022 Italia. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chigini, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri, Matteo Pessina, Giorginio, Nicolo Varella, Federico Bernardeschi, Andrea Villotti, Lorenzo Insigne. DT, Roberto Mancini. Argentina, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT, Lionel Scaloni. DT, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.